No me gusta trabajar La paso de fiesta Disfrutando de la vida Parrandeando y sin parar ¿Para qué quieres tu modelo? Que se lleven al Ignacio Nunca te saqué a pasear Yo no seré muy alegre Menos un lado de un catre Pero sí te puedo amar Ay corazón, dime que sí No tengas miedo, no te haré sufrir Soy parrandero, no tengo dinero Pero te juro que te haré feliz Yo disfruto cada día Por eso vivo a mi modo Y me pienso divertir Yo sé muy quién es un guapo Pero tampoco me atraso Varias se mueren por mí Yo no tengo un carro nuevo Ni espacio para Mercedes Que cuesta más de un millón Y me llevan a la vista No se vayan con la pinta Yo les hablo del cañón De corazón, dime que sí No tengas miedo, no te haré sufrir Soy parrandero, no tengo dinero Pero te juro que te haré feliz Pa' qué quieres un modelo Que se lleve al Ignacio Nunca te saqué a pasear Yo seré muy alegre Menos un lado de un catre Pero así te puedo amar Ay corazón, dime que sí No tengas miedo, no te haré sufrir Soy parrandero, no tengo dinero Pero te juro que te haré feliz No 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 te haré feliz Gracias.